Talia y el zapato de sus sueños Hace unas semanas, la cantante mexicana compartió una fotografía junto a un oso de peluche desde su armario y mostró parte de su colección de zapatos de diferentes marcas, como Dolce. Lea también, en medio de la polémica revelan declaraciones íntimas que Michelle Salas hizo de su padre, Luis Miguel. Y por lo que pudimos notar es zapatos no le hacen falta a la esposa de Tommy Motola, por eso nos sorprendió con otra fotografía en donde está en una tienda de artículos deportivos, presumiendo una sandalia Crocs gigante de color azul marino. Y que por eso su foto es tan divertida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!